Así es como tiene que jugar el toro, ahí está, el pañuelo está colgado, ahí lo tiene, relaja, venga la margandilla, lleva el pañuelo colgado y lleva mucha planta, arranca con potencia ese toro, ahí lo tiene, relaja, baila el toro, hoy vimos ese toro, levanta con los ojos, un toro con gato,